Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabi Gil, represento a Verifurche, estamos acá en el Sur Attraction, en Madrid. Nosotros, después de un poco, ya tenemos 10 años de experiencia en la que hablas en ocasiones, hacemos aguacate, mango, higiene orgánico, fúlpura orgánica, entre otros. Los invito a que vengan acá al Sur Attraction, al stand de Perú, nos visiten, sepan un poco más de cuál es la agricultura peruana y los productos que podemos conocer para el mundo. Le mando muchos saludos a César Lainez, de Perú, en Córdoba. Gracias.